¡Suscríbete al canal! 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 matarlo lo más rápido posible. Espérate que están la panda del orgullo aquí, tú. Leándome la del motor, cabrón. Estos se tocan entre ellos dos por la noche, ¿eh? Están aquí tocando un poco la moral, los hijos de... Vale, Leon ya sabemos que está allá. La china lo está curando, probablemente. Estos me van a terminar el motor. Oh, para que respete. Este tiene el palet aquí tirado. Tomar por culo el Leon ya. Va a partir esto. Cuidado con el buntóton. Puede ser de levantamiento. Me lo ventilo. Vale, con este tipo fuera ya la cosa se situó un poco mejor. No sé cómo estarán los motores ahora mismo. Si tendré algunos más por ahí para hacer o no. Uy, la china estaba aquí. No se había pirado, cabrón. Me interesa. Segundo cuelgue de la china. Que le pierda hasta la persecución a la china, ¿sabes? Vale, cuidado con los dos trogloditas, ¿eh? Estos iban muy juntitos. Motor de arriba. Vale. Pegamos un par de hostias y nos vamos a por la china que ya sabemos dónde está. ¿Qué hace? Bacilón. Vale. El otro habrá ido a por la china, seguramente. Hostia, qué rápido se ha curado, ¿no? Uy, de qué embamadísimo me han dicho, güey. Tiene pinta de que está así, puseando el motor de arriba. Acabo de ver a uno el de sin camiseta allí. Lo que pasa es que tengo los motores muy cerca y eso no se lo han sabido ver. Joder, qué casualidad, cabrón. Justo las marcas no te pintan ahí. Vale. Están los dos aquí como ojo de halcón. Vigilando un poco el lugar, ¿no? Por lo que veo. Que tiene un bodygain mamadísimo. La china tiene extraoficial. Ah, ¿no? No tiene trofecía. Pues no la estaba escuchando, la verdad. O estaba inspirando para adentro o yo no la he escuchado. Venga, talo. Y ahora, pues, ya nos quedan los dos maromos y el motor este del centro. Y si me pongo aquí no me lo reparas en la p*** de vida, hermano. Si me pongo tonto no me lo reparas. ¿Tú qué miras? ¿Eh, caracaca? ¿Qué vas a matar? ¿Aquí de vacileta? Te voy a explicar un par de cositas, ¿vale? Tu primo o el otro no sé dónde c***o está pero sabemos que está por acá. Eso lo saben. Vamos, hasta los chinos. Ya lo ves. Al pedazo de cerdo este. A ver, a mí me podéis tratar de tonto pero no de kilipollas, ¿vale? Fuera de aquí. Uno por la izquierda y otro por la derecha se marchó. Con esta perk y un poquito de tiempo lo tenemos reventado el gen. ¿Dónde estás? Ponte a buscar aquí al caramierda este, ¿sabes? Supongo que se habrán juntado para curarse en alguna punta del mapa o algo, ¿no? Quizás. Bueno, uno cura... Sí. ¡Ah, mira! Justo lo he visto, tío. Gracias por avisar, Vitorio. Un placer cumplir siempre con vosotros. Joder, qué casualidad, co... Anda, mira, por el bote del mapa. Justo donde no hay nada. Facilito. A para la jaula. A ver si recapacitamos un poco sobre nuestros pecados. Sabemos que el bombón de Mestán en la montaña. El otro va a ir a rescatarle a la otra punta al mapa. O sea que nos da tiempo a quitarlo. Para que le joda un poco, ¿no? Y no vuelvan a tocarlo. Los motores no me los van a hacer porque el motor del centro ya está muerto con esta build. Solo tenemos que ir todo recto para allá y encontraremos la salida. Ahí está, ¿eh? Ya te decía yo que estaba por aquí. No le va a dar tiempo a curar al Vitorio. ¡Hola, su primo! No tiene ningún tipo de protección porque sale de jaula. Y ahora podemos ir a hablar tranquilamente con este, ¿no? A no ser que el otro tenga superpoderes y se levante con el p***o Hulk. Toma, para que respete. Venga, venga. El poder de la W. ¡No, no! ¡Derecha, derecha! No, hombre, que ahí no vas a poder usar la W. ¿Qué hace? ¡Balazo! ¡Balazo! ¿O es ok? Anda, ya entiendo tu juego. Vale, o te puedo morir en el suelo, ¿eh? Espera aquí un ratito, no te preocupes. A ver, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a usar nuestra psicología, ¿no? Él no va a poder hacer nada contra esto. Ahí está. Ya no necesito ganchos. Hijo de p***o. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Eh, eh, eh! Ahora ya no, la esquina, ¿eh? ¡Ahora no esquina, eh! ¡Ahora no esquina, amigo! ¡No esquina, amigo! ¡Ahora no, eh! Antes sí, ahora no. No, no, ahora te vas por la esquina, ¿eh? Ahora te vas por la esquina. Ven aquí, guarro. Ven aquí, sucio. Toma la p***a jaula para que recapacites sobre tus actos y pecados. ¿Eh? Y calladito. Te pego con la regla. ¡Sufre, mamón! ¡Onda, coño! El foforito. ¿Aquí hay gancho cerca? Ah, sí, sí, tengo uno ahí. ¡Venid conmigo, macho! ¡Venid conmigo, macho! ¿Queréis reír de mí, hijos de la pinche chingada p***a? ¡Y se reía vuestra p***a madre! ¡Los motores no se tocan, joder! ¡Vamos a ir! ¡Aquí hay gancho! ¡Los motores no se tocan, joder! ¡Los motores no se tocan, joder! ¡Para que respeten! ¡Conmigo no se juega! ¡A la p***a m***a! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que no venimos arriba, tú! No iba mal, claro. Llevaba un golpe decisivo y cosas así, pero la verdad que... les ha tocado el killer que... le importaba una m***a, ¿no? Literalmente. ¡Literalmente! ¡Literalmente!